Me voy a cambiar la cara, yo ya no quiero estar guapo, las mujeres me persiguen, eso yo ya no lo aguanto. Me voy a cambiar la cara, yo ya quisiera estar feo, para que no me moleste, porque eso sí, ya no quiero, yo ya no aguanto esta cara. Esta cara tan hermosa, yo ya quisiera estar feo.